Nos encontramos afuera ahora de los tribunales de Comodoro Pi porque en el día de ayer se confirmó que una persona que trabajaba en el juzgado número 4, dependiente de Ariel Lijo, contrajo coronavirus. Esta persona vino el día miércoles a trabajar aquí, manifestó que tenía algunos síntomas, que se sentía un poco mal y luego que se le realizó el hisopado se confirmó finalmente que esta persona tiene coronavirus, está aislada ahora por supuesto, también tiene coronavirus su novia. Es por esto que se le realizó también esto que decíamos esta mañana, estos dos controles que se le realizan a las personas cercanas, a las personas con las que puede haber tenido contacto. Como ustedes saben, la justicia no está funcionando a máximo nivel, a nivel completo se está realizando distintos turnos. Por ejemplo, aquí en Comodoro Pi vienen de los distintos juzgados por turnos dos veces por semana cada uno de los juzgados con alguna de las personas turnándose, pero en el día de hoy se ha confirmado que se realizó una limpieza. Ustedes van a ver que ya se está retirando el equipo de limpieza que ha venido aquí, han realizado un proceso de sanitización, han limpiado todas las oficinas, más allá de que esta persona no haya deambulado por todo el edificio. Ustedes saben y ven en imágenes, le contamos a quienes nos están escuchando por radio, la inmensidad que tienen los tribunales federales de aquí de Comodoro Pi el 2002, porque es un edificio muy grande, aquí funcionan la mayoría de los juzgados federales de la Argentina, acá se toman muchas decisiones, estaba parcialmente funcionando la justicia, pero con este caso se decidió que se iba a cerrar por el día de hoy, que se iba a suspender la actividad por el día de hoy, sin embargo, algunos juzgados continuarán trabajando de manera online, como lo vienen haciendo en muchos casos y siguiendo algunos casos a partir de esta tecnología. Y el dato importante para sumar es que en el día de hoy se cierra esto y no se suspende la actividad por 15 días, porque justamente es solo un caso el que se ha confirmado de coronavirus. Al resto de las personas que interactuaron con este joven de 27 años, se decidieron aislarlas, no se le han realizado el hisopado, algo que debería hacerse, por más que no lo han confirmado de parte de la justicia, pero piensen ustedes que esta persona manifestó ese día algunos síntomas, luego se confirmó que tenía coronavirus. Sabemos, por gente que trabaja en el juzgado número 4, que esta persona ahora se siente bien, que no ha vuelto a manifestar ninguno de los síntomas, pero tiene coronavirus y es por esto que hay que preservar la salud de sus compañeros. Como les decía, al tratarse de un solo caso, se realizará en el día de hoy la limpieza, el lunes volvería la actividad aquí a Comodoro Pi, diferente es la situación, ustedes saben, cuando dos o más personas dan positivos en algún lugar, en ese sentido, ahí sí se suspende la actividad por 14 días, son 14 días de cuarentena en donde nadie puede ingresar al edificio, en donde se espera también la desinfección y luego sí se retoman las actividades correspondientes. Por el momento, se mantienen cerrados por el día de hoy los tribunales aquí de Comodoro Pi.